La excusa del concierto sirvió para activar una campaña de marketing de dos meses y medio, un mes y medio antes del concierto y otro mes posterior al concierto donde se activó una maquinaria de comunicación para conseguir que Basalón tuviese la mayor presencia posible en las redes sociales, activase su presencia en las redes sociales donde tenía sólo dos mil y pico fans desde que había abierto su perfil de facebook y de twitter llegase al punto de venta a través de su red comercial de otra manera y consiguiese también fidelizar a sus clientes con un producto bueno que interpretasen que era un producto bueno diferente, guay, cool o como queréis llamarlo. Entonces por un lado en las prácticas colocamos una serie de códigos que si validabas en el facebook y en el twitter de Basalón te daban derecho a una de las 300 entradas físicas para asistir al concierto. Por otro lado el propio David Bustamante en su facebook y en su twitter publicó las promociones de los códigos para que la gente se los descargase y pudiese participar en las entradas. Paralelamente a todo eso hicimos una acción con los clientes de Basalón invitándoles al concierto para conocer a David Bustamante y tener un meet and greet con él, un encuentro privado detrás del escenario y distribuimos la nota de prensa a todos los medios y convocamos a todos los medios al propio concierto para explicarles que David Bustamante era la primera vez que iba a hacer un concierto en twitter y que quería homenajear a sus fans de twitter haciendo este concierto y lo que pasó el resultado que sucedió es que se generó de un solo producto de contenido de hora y media que fue un concierto en alta definición grabado como un concierto de televisión con cámaras con bueno con emitido en streaming una locomotora de dos meses y medio con campaña en twitter con campaña en facebook con campaña en el punto de venta con publicidad gratuita hablando del artista y hablando de la marca Basalón valorada más de dos millones de euros con los objetivos de ventas por parte de Basalón con la acción de del 7% y el resultado final fue que aumentó las ventas un 14% en ese trimestre multiplicó por seis su capacidad de conversación en el facebook multiplicó por tres el número de fans en facebook en twitter y y fuimos capaces de hacer que el contenido en ese momento se convertirse en esa locomotora de la que hablábamos más ejemplos más casos una de las cosas que más nos ha estado funcionando es ayudar a las marcas que hacen eventos a desarrollar su propio contenido en el evento porque está calculado que cada evento de comunicación de una marca tiene una inversión en publicidad de entre 60 a 140 mil euros comprando espacios en medios escritos o en radio comprando espacios en televisión haciendo spots sea cual sea la fórmula cada marca que quiere comunicar un evento tiene que hacer una inversión en publicidad para evitar eso lo que nosotros proponemos a las marcas es porque no que generas tu propio contenido del evento y haces que eso sea tu campaña de marketing y de comunicación y este es un ejemplo que hicimos con ser para no sé si conocéis ser para la la asistente virtual para es un emprendedor que se llama sabio de hecho arriba que quiso hacer un evento de innovación muy potente en bilbao y le propusimos crear ser para televisión su propio canal de televisión online y ahí comunicar todo lo que quería contar a sus consumidores al mercado y a todo aquel que se interesase por el por el contenido y construir desde ahí un plan de distribución de ese contenido hablando con blogs de tecnología hablando con medios de comunicación digitales hablando con medios de comunicación televisivos y radio etcétera para distribuir ese contenido es decir desde la creación original del contenido crear una paquetización para luego distribuirlo a todas las ventanas digitales posibles que sean afines o parecidas a ese tipo de contenido a un pastor bien vamos a ver el vídeo de del evento del evento de serpa bueno esta es la presentadora esa es la marca que queramos ser para televisión ahí bueno veíamos la la mosca que queramos para el canal y entonces no nos limitamos a dar las conferencias de tecnología sino aprovechar el canal para desde ahí generar otros otros muchos contenidos de entretenimiento bajo la fórmula de televisiva para enganchar al mayor número de audiencia posible y para generar descargas de la propia aplicación entrevistas backstage momentos divertidos conferencias descargas de las aplicaciones y al final del producto pues tenía el look y la estética de un programa de televisión de un programa de entretenimiento que lo que está retransmitiendo es un evento de tecnología no vamos directamente ya bien como no tenemos más tiempo sí que me gustaría hablar con dos personas que desde dos puntos distintos del mundo uno está en holanda y otro de madrid nos van a hablar de tendencias de consumo audiovisuales digitales yo creo que hay dos maneras buenas para contar historias es cara a cara y bueno lo siguiente es usar imágenes con sonido y movimiento es obvio que es el futuro para mí por lo menos es obvio es el futuro para comunicar para marcas sus valores y también para interactuar con su target target group vemos que es que la gente la gente joven de cada vez menos en la televisión y le encanta el vídeo consumirlo digital y compartirlo y bueno no sé si sabes si ya sabes si has hablado de eso pero por ejemplo facebook que ha lanzado y yo hace más o menos que un año en septiembre del año pasado se rieron un millar de vídeos al día y ahora son 4 millones al día así que está creciendo brutal en youtube estamos a 10 millones de vídeos consumidos al día y vídeo es el mejor medio para valores porque se puede provocar emociones mejor que en un medio y traigas es una aplicación es una plataforma digital ¿cómo funciona el producto traigas? es una plataforma digital nosotros vivimos donde está nuestro target group nosotros nos enfocamos en lo que se llama lo que llamamos los milenios lo que llaman los milenios y bueno somos una plataforma en un .com que tenemos nuestro propio site y en el tiempo vamos a desarrollar también aplicaciones pero para crecer la plataforma y la marca empezamos en el web con el .com pero también estamos en Pinterest y estamos en Instagram y muy importante para nosotros también es Facebook seguro que con el tiempo lanzaremos también en Snapchat pero somos una marca que quiere inspirar a la gente para tener un impacto positivo y para transmitir eso vídeo es fundamental ¿Qué tipo de contenidos hay en la plataforma? ¿Hay contenidos de tecnología? ¿Hay contenidos de estilo de vida? ¿Cómo ha definido el tipo de contenido en una plataforma así? Bueno, tenemos categorías y uno es tipo, gente hay muchos héroes que nosotros queremos dar más que la sociedad les presta más atención la tecnología es un fuente muy importante para mejorar el mundo la ciencia igual tenemos contenidos enfocados en el medio ambiente tenemos como siete categorías para empezar y también damos la posibilidad a la gente no solo elegir el contenido por las siete categorías que tenemos pero también usamos muchos tags para que la gente también pueda usar todo lo que tiene que ver con un sitio por ejemplo o todo lo que tiene que ver con los homeless o todo lo que tiene que ver con energía sostenible por ejemplo hay varias maneras en que se puede accesar el archivo de contenidos si el video en esta plataforma se utiliza como una herramienta de generación de valores y de generación de cambios positivos para la sociedad o parte de las marcas ¿Cuál es el modelo de negocio aquí en un producto así? El modelo de negocio es tenemos dos fuentes de ingresos uno es que las marcas que creen también que el futuro de advertising es contar historias y empresas que marcas que también quieren tener un impacto positivo y saben que es muy importante comunicarlo porque si no los milenios en unos años ya no quieren comprar sus productos esas marcas les ofrecemos la posibilidad de llegar a los milenios y para el exposure tiene que pagar si quiere tener su contenido promocionado en el homepage durante una semana, dos semanas, tres semanas en varios soportes en varios mercados tiene que pagar para eso para accesar los milenios en un entorno donde solo tenemos positividad yo creo que eso es muy importante hay más plataformas donde puedes encontrar contenido inspirador pero también encuentras un montón de contenido de violencia o de cotilleo o de 10 minutos yo que sé eso es, gracias ese es el primer modelo es que las marcas tienen que pagar para exposure y lo segundo es que nosotros estamos ayudando a marcas y sus agencias cómo comunicar con los milenios y hacemos contenidos inspiradores a medida y entonces eso es la el segundo fuente de ingresos es la producción de original digital video content bueno en este contexto las marcas tendrán la posibilidad de tener sus propios canales de contenidos en esta plataforma ¿existe la posibilidad de que una marca tenga su propio canal dedicado a sus propios contenidos? bueno todavía propios canales todavía no los tenemos pero pueden formar parte de todo el contenido que nosotros ponemos y parte de ese contenido es contenido patrocinado patrocinado yo he visto una historia realmente curiosa eh como la de si en el video de un inventor de holandés que con 17 años ha inventado un software que se llama el nivel de producción del mar cuéntanos un poco la historia de esto holandés ah sí 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 eso es un chico que ahora tiene 19 años es un genio que se llama Boyan y era un estudiante en la universidad técnica a lo mejor de holanda en delft y ha dejado sus estudios porque es tan es un genio que está trabajando en una solución para el plastic soup la sopa la sopa de plástico que tenemos en los océanos y el tío es difícil explicártelo bien en español pero ha desarrollado un piloto con que él puede limpiar cientos de kilómetros kilómetros cuadrados del océano y el tío por ¿cómo se llama? crowdfunding no sé cómo se dice eso en español y el el tío ha logrado obtener dos millones por crowdfunding y en un año y medio empieza en Japón para para limpiar el océano y eso es yo creo que ese es un ejemplo buenísimo porque lo que está haciendo ese chico es que ve un problema y en lugar de sólo quejarse y deprimirse dice bueno no tenemos que seguro que hay soluciones debe haber y ya está trabajando con el equipo yo creo que con 25 personas y lo está lo está lo está lo está haciendo entonces son un poco es como los locos están cambiando el mundo y eso necesita muchísimo más atención es que nos enfocamos mucho en los problemas y poco en la gente que está trabajando en soluciones un ejemplo de un vídeo que también lo ha hecho muy bien es un rep pon la música es fundamental que tienes el sonido y yo me traigo 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 es un genio Y lo que ha hecho, la historia es que este tío es un rapper que es súper popular en YouTube y con los jóvenes y el tío usa muchos tacos y una profesora de música que tiene 53 años le ha mandado un email diciendo, oye, me gusta mucho todo lo que haces y la influencia que tiene sobre los jóvenes, pero me encantaría si haces algo, un rap inspirador. Y eso es lo que ha hecho, lo que acabas de ver. Entonces, yo creo que es muy importante usar los medios o las formas de comunicar que los milenios están acostumbrados y usar eso para transmitir valores positivos. No con el dedo así, ¿sabes? No como tu padre, pero a nivel de ellos. ¿Cuántos sois en vuestra empresa y qué perfil de profesionales tenéis? Ah, vale. Pues nosotros somos ocho personas divididas por tres países y es una mezcla de los fundadores, que es gente como yo, que ya han tenido, yo que sé, 15 años de experiencia en empresas muy grandes, internacionales, y todos han dejado su trabajo y se han hecho emprendedores. Y el equipo editorial, ese es lo que llamamos Digital Natives, que es gente muy joven, entre 20 y 25 años. Y lo que yo creo que es lo que es muy importante es que todos con los que trabajamos, que todos tenemos en común que queremos tener un impacto positivo. Y bueno, como somos un startup, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que gastamos y todo eso, y es increíble y muy motivador la cantidad de cosas que la gente quiere hacer para poco dinero, pero si lo que tiene, si lo que haces, tiene sentido. Que os lo paséis muy, muy bien, con el crack digital de España. Gracias por tu dirección. Estás ahora en el útero, ¿no? Sí, estoy en Utrecht, que es como Amsterdam, pero sí los turistas. Está genial. No le digáis a nadie, pero es una ciudad chulísima, así que tenéis que venir. Bueno, me parecía inspirador conectar con él, con lo que está haciendo, y ver cómo hay proyectos que buscan el negocio de otra manera a través de contenidos audiovisuales digitales y tratan de convertir el vídeo en una herramienta de transmisión de valores. Vamos a ver la promo de Bright Vibes para entender un poco mejor qué es y qué están haciendo. Hola, mi nombre es Michiel, fundador de Bright Vibes. Después de un personal evento, he set mi corporal career farewell. Estamos dedicados a tener un positivo impacto por compartir contagiadamente inspirador historias. Empezando en Europa. Y es hora de dar a estas grandes historias la atención que merecen. Histórias que inspiran a todos para contribuir a un positivo cambio. No matter how big or small, and we're not a second to early. Esto... Esto es una búsqueda real de internet. Si tú pones las noticias, las respuestas de Google son deprimen y hay una que no está, que es me hacen llorar. Esa es una búsqueda real de internet. Eso es lo que está pasando con el impacto de noticias negativas y de contenidos negativos que nos impactan. 1,000,000 followers en Vine, y 2,000,000 en Instagram. En este video inspirado, Jérôme shares con nosotros cómo responde a una oferta de una marca globales para ganar 1,000,000 dólares. Es el año de un año, por 1,000,000 dólares. Como se sentía que tenía que dejar su viaje hacia la felicidad global y personal de desarrollo, en cambio de un gran cheque, decidió darse a la oferta en favor de mantener su libertad de creación. I have to go, I'm sorry. Evidentemente no real, pero es la historia de un chico, un youtuber francés, que tiene muchísima repercusión en YouTube y en las redes sociales, que genera su propio contenido y una agencia de comunicación le ofrece un contrato de 1,000,000 dólares a cambio de trabajar en exclusiva con ellos. Y dejar de tener esa independencia como creador de contenidos y dejar de generar sus propios contenidos en YouTube y en las redes sociales. Y el tío se levanta y contesta, ¿sabes qué? Que me voy a México a continuar mi aventura. Pues es la historia, otra historia inspiradora de Praebes. Este chico, al poco de irse a México, continuó con su trabajo y Miguel me ha contado que de vez en cuando manda contenidos de lo que está haciendo. Fue capaz de rechazar un millón de dólares para trabajar en exclusiva para una compañía a cambio de seguir manteniendo su libertad y sus ganas de contar cómo él veía el mundo y cómo él veía el mundo desde su forma de generar contenidos. No sé dónde esta viaje nos va a llevar, pero se empieza ahora. Meet Easton Chapelle, quien creó un limón de prosthéticos con un ligo y un 3D-printer. Levantando los costos de $60,000 a menos de $350,000. Ahora, eso es usando tecnología para la buena. Él creó en un rato muy difícil, pero su fuerza es un ejemplo para nosotros todos. Tú tienes 84,600 segundos a día. Imaginaos si te wake up cada día con $84,600 en tu cuenta de bankas. Y cada día, al final de la noche, es desaparecido, si has desvastado o no. Y el siguiente día, te obtener un nuevo $84,600. Te llevo cada día y cada momento y haz algo de eso, haz algo positivo. 40,000 metros sprinters in the US of A. Carlin Isle was an OK sprinter, pero usando sus talentos en un contexto diferente, se ha convertido en uno de los mejores jugadores de rugby ever. When we say at Bright Vibes we like fixers, we can only love Bojang. He's another brilliant 19-year-old inventor who has developed a way to clean up the oceans on a huge scale. He's already raised over $2 million in funding. Bright Vibes is all about inspiring people. We focus on millennials, or anyone else who's young at heart, informing, inspiring, entertaining, and empowering them on their journey to have a positive impact. We focus on the fixers, not the complainers, by putting positive changemakers and their results in the spotlight. The Bright Vibes business model is based on native branded content, carefully curated and professionally produced by our editorial team, in cooperation with inspiring talent, brands, and NGOs. And now is the perfect timing. Purpose is a key driver for millennials. There's nothing that truly compares to Bright Vibes. Good business and doing good go hand in hand, as brands increasingly realize that having a positive impact is key to secure their future. Bright Vibes, play a part in shaping the next generation. Bueno, un ejemplo de cómo hacer las cosas de otra manera, ¿no? A través de la opción de contenidos. El tema de la red virtual no lo tenemos, ¿no? No, este hombre no está, ¿no? Una vez dicho esto, lo que quería pasarle es ahora un poco a las lecturas o conclusiones finales, ¿no? Una primera que es, ya hemos visto que hay distintas formas de monetizar los contenidos, de forma directa o indirecta, que lo importante es, elige tu opción, ten claro qué quieres comunicar y a qué tipo de público quieres comunicar tu contenido, que no hay una regla escrita y cada caso de proyecto de contenido tiene que estar hecho a medida, tiene que ser trajes hechos a medida, y que una vez que definas tu contenido, puedes desarrollar modelos de negocio alrededor de él que te permitan, de maneras muy distintas, incluso como hemos visto generando cambio positivo en la sociedad, explotarlo. El modelo de negocio es el epicentro de una multitud de opciones, una vez que hayas decidido lo más importante, que es el germen, crear ese contenido. Desde opciones de marketing digital, como hemos visto en el ejemplo Bustamante, crear merchandising alrededor de un producto televisivo, dar el salto a la televisión en abierto, como el metaformato de House of Cards en Netflix, generar modelos de streaming financiados por publicidad, como veíamos en Serpa, en el evento de su marca, donde se colocaba publicidad de Serpa para generar descargas del propio producto, a través de modelos de suscripción, a través de modelos mixtos, donde el contenido es gratuito, pero llegado a un nivel de desarrollo de ese contenido, se convierte en un contenido de pago, lo que se llama modelos freemium, estableciendo micropagos por SMS, para descargar productos o servicios, pagos por descargas, venta o alquiler en línea, crowdfunding, o incluso, ¿por qué no?, conseguir que ese contenido esté a través de distintos acuerdos distribuido en operadoras de telecomunicaciones. Yo me acuerdo que en el año 2004, yo era directivo de la compañía Endemol, productora de entretenimiento, llevaba el área digital del grupo, y vendimos un contenido en exclusiva para emoción, que era en la división de vídeo de Movistar, basado en la vida y vivencias de Melendi, el cantante Melendi, mucho antes de lo del avión. Y fue un producto exclusivamente hecho para una operadora de telecomunicaciones, que consideró que era una herramienta lo suficientemente potente para captar clientes. Entonces, no es verdad que no se puedan monetizar los contenidos, hay formas y fórmulas de hacerlo, hemos visto hoy algunos formatos y algunos modelos, lo importante es, insisto, elegir tu opción, saber qué público quieres buscar y qué tipo de contenido es el que tú piensas que es el mejor para desarrollar tu estrategia de marketing o comunicación y a partir de ahí, desarrollar tu modelo de monetización. Y por último, una vez creado el contenido y una vez creado el modelo de negocio y su distribución, no os olvidéis que cuando hablamos de marketing digital de contenidos, es muy importante la medición, porque si no mides, no existes. Y para poder medir tu resultado con éxito en el marketing digital de contenidos, pues, existen una serie de parámetros. Por un lado, las redes sociales tienen sus propias métricas para analizar el éxito o el fracaso del contenido. Cada medio social tiene su analítica. Por otro lado, también están los medios a los que puedes llegar a través de publicidad gratuita, o sea, publicidad que tú generas porque despiertas interés y los medios cubren tu contenido, en blogs, en noticias, en medios digitales, etc. Y aquellos medios donde tú inviertas como advertiser, o sea, como compres porque consideres que es necesario para poder impactar con tu contenido. Puedes invertir en desarrollar tus propias aplicaciones para dispositivos móviles y a través de esas aplicaciones, como hemos visto en el caso de Eurobaby, puedes generar métricas, puedes generar resultados de comportamientos de consumo que luego te permitan vender y también tienes que comparar con lo que está haciendo tu competencia y con el histórico de las campañas de contenidos que hayas hecho antes, de la que ahora estés desarrollando. Con todos esos parámetros, es necesario desarrollar tu propio sistema de medición. Yo siempre digo lo mismo, en lo digital hay muchas plataformas que pueden ayudarte a medir, pero lo importante es buscar una que consideres que responde a lo que tú necesitas. Nosotros utilizamos 24-7, que es una compañía americana, pertenece a Real Media, y lo que te permite es tener un dashboard, lo que llamamos en digital un scorecard, o sea, un gran panel de medición de todos los medios, de todo el impacto que está teniendo tu contenido en todos los medios y hacerlo a medida, para que puedas analizar qué resultado está teniendo la distribución de tu contenido en todos los medios, incluido también la Smart TV, la televisión inteligente. Y con todo eso, puedes optimizar tus propuestas a tus clientes y puedes medir los resultados de tus proyectos de contenidos mejor. Por lo tanto, primero, el germen, el contenido, segundo, su distribución y monetización a través de los distintos modelos de negocio, y por último, la medición. Con todos esos ingredientes, podéis lanzaros a la aventura de lo que yo hice hace 6 años, o por lo menos, intentarlo con éxito. Esto es todo, muchísimas gracias. Y si alguien tiene alguna pregunta o quiere debatir de cualquier cuestión, este es el momento. Tenéis ahí un micro disponible y podéis preguntar e intervenir como queráis. Y hay plataformas donde esa historia que estás contando a través del vídeo se puede, por lo menos, contar de otra manera para impactar a más público de otra manera. Y también hay fórmulas para comunicar lo que estáis haciendo desde YouTube a viendo vuestro propio canal o desde vuestras páginas en redes sociales o buscando este tipo de blogs y de plataformas que ya existen, que están contando este tipo de historias que son inspiradoras para otros y que cuentan las cosas de otra manera y no tienes por qué directamente hacerte tu blog. A lo mejor puedes hablar con un blog especializado en historias de fe o en historias, al final, son historias humanas, son historias de cambio de las personas. Y hemos visto que hay plataformas donde tú puedes hablar con ellos y decirles, me interesa comunicar lo que estoy haciendo. Lo que hay que ver es cuál es el objetivo. Viendo el caso que es, yo iría a una plataforma de crowdfunding que hay muchas que busca financiación de la gente para ayudar a desarrollar causas como la de tu padre y que tiene un altavoz a través de internet y a través de plataformas online donde puede contar su historia y pedir que la gente participe y que la gente dé donaciones. También puede emitir a través de streaming, puede emitir en su propia web o en un blog las misas. Y ahí hay que comunicar que está buscando participación ciudadana para recaudar fondos. Yo lo que creo es que no hay pero expectativa que lanzar algo que no esté definido. Muchas veces en esto nos ha pasado en televisión y en otras cosas intentas generar expectativa con algo que no es un producto acabado. Yo no lo haría, yo lo haría cuando ya tuvieses claro qué comunicar y cómo. Hemos tenido alguna experiencia de intentar generar esa expectación en las redes sociales, en los medios propios para lanzar productos audiovisuales y productos de contenidos y nunca ha funcionado. No hay mejor que comunicar cuando ya tengas claro qué producto y cómo. Pero bueno, es mi opinión. Yo no lo haría. Yo creo, modestamente, que se ha artificializado un poco el mensaje de que se ha abierto los datos y es mentira. Porque, por ejemplo, la banca ha abierto los datos en internet y luego no es verdad. Hay unos protocolos de, hay una ley de protección de datos de ficheros de carácter personal de la información que puedes usar y que no puedes usar. Hay unos disclaimers legales muy exhaustivos con multas brutales que si no cumples de cómo comunicar al usuario qué datos está transfiriendo y para qué. Hay leyes muy estrictas en las cuales no puedes mandar comunicaciones directas a usuarios que hayan consumido tu contenido sin su autorización previa a través de esos discrimens legales y de esas notificaciones y, por ejemplo, sabéis que ahora hay una ley muy estricta en la que si alguien te manda información comercial por teléfono y tú específicamente le dices no quiero que me mandes información comercial, no quiero que me mandes información de tus productos o servicios, bórrame de las bases de datos y te vuelven a llamar y les denuncias se les cae entonces yo creo que eso todavía no está abierto del todo y nosotros lo que siempre hacemos es tener un servicio legal como el que tenemos muy exhaustivo de qué protocolos seguimos en cuanto a la información que vamos a usar y cómo la vamos a usar tanto con los discrimens legales de avisos a los usuarios que van a acceder a esos contenidos o a esos servicios como los datos de carácter personal y los contratos de protección de datos de carácter personal que firmamos las empresas que hacemos las campañas por ejemplo en el caso de AeroBaby tú no puedes usar esos datos que has generado para comunicaciones que no sean de AeroBaby y de los productos que has lanzado en esa campaña si tú como Aero te comunicas con ese usuario para lanzar cualquier otro producto o para comunicar cualquier otro producto es ilegal entonces mi diagnóstico es de forma cautelosa con un marco legal muy exhaustivo y cumpliendo todos los protocolos porque no es verdad que se hayan abierto los datos tanto como para poder hacer comunicaciones abusivas todo lo que es el marketing intelligence que es lo que estás hablando al final lo que están usando es todos esos datos para determinar los comportamientos de consumo y poder impactar de forma más definida y más objetiva las ofertas o los productos y servicios a su público objetivo otra cosa es cómo uses esa información y con qué canales porque eso es lo que está limitado que es lo que está pasando y con qué es lo que está pasando y con qué es lo que está pasando Gracias por ver el video.